Te vemos y te escuchamos. Bueno, como ustedes decían, ya comenzó el Consejo de Ministros. Aquí en la Torre Ejecutiva esta mañana, con la presencia de todos los ministros. Como decía Danilo, en representación del Ministerio de Turismo está el subsecretario, en realidad el ministro iterino por estos días, Benjamín Liberoff. Bueno, la ministra de Industria, que era la más esperada, ingresó por una puerta del costado. No pudimos acceder y preguntarle si quería conversar con la prensa antes del Consejo de Ministros. Tampoco habló, en realidad, ningún secretario de Estado. En un breve diálogo que tuvimos con el prosecretario de la Presidencia, Andrés Roballo, bueno, para pedirle alguna declaración respecto a esta información sobre los primeros resultados negativos en cuanto a la presencia de petróleo en territorio nacional, dijo, bueno, es el tema que vamos a considerar. Por lo tanto, bueno, habrá que aguardar sobre horas del mediodía cuando el gobierno haga su informe tras este Consejo de Ministros. Pero bueno, recapitulemos un poco este tema. Recordemos que el pasado viernes la empresa Total comunicó al gobierno y a la dirección de ANCAP de que no se habían logrado los resultados esperados con respecto a las tareas de exploración en el bloque 14 del bloque marítimo de aguas uruguayas. Esto generó repercusiones sobre todo de la oposición que, bueno, acusaron al gobierno de haber comenzado a trabajar y tener expectativas apresuradas con respecto a la presencia de hidrocarburos en territorio nacional. Este tema está siendo considerado esta mañana por el Consejo de Ministros. El gobierno venía trabajando en el tema. De hecho, recordemos que el presidente Vázquez se reunió en dos oportunidades con los exmandatarios para comenzar a delinear políticas de Estado en cuanto al negocio del petróleo en caso de encontrar, bueno, petróleo en territorio uruguayo. Bueno, y también recordemos que en las últimas horas, luego de conocerse estos primeros resultados negativos, el expresidente Jorge Valle, quien participó de estas reuniones con el presidente Vázquez y los demás expresidentes, bueno, dijo que lo mejor que le podía pasar al país es que no haya petróleo. Lo tomó de alguna manera como una buena noticia, insistiendo en este concepto que él ya había comunicado previamente cuando había participado de estas reuniones. La empresa Total continúa, va a continuar trabajando en nuestro país. Su contrato primario es hasta 2018 y así lo anunció en su comunicado que va a continuar trabajando en el bloque 14. Según información que tiene publicada ANCAP, hay otros cinco contratos con otras empresas que tienen que ver con la prospección, exploración de hidrocarburos en territorio marítimo uruguayo y estas tareas van a continuar. Los contratos vencen entre 2018 y 2017. Bueno, habrá que ver entonces cuál es esta información que surgió en las últimas horas, cuáles son las perspectivas a seguir por la empresa Total, pero también por las otras empresas que están interesados entonces en hidrocarburos en territorio uruguayo. Este tema está siendo analizado por el Consejo de Ministros. Habrá que aguardar entonces sobre las horas del mediodía cuando, bueno, algún representante del gabinete hable en nombre del gobierno sobre cuáles serán los pasos a seguir una vez que se tiene esta información, este primer resultado negativo. Hasta aquí entonces la información de este lunes. Continuamos con ustedes.